Música Soy Carlos Chávez Y mi emprendimiento es Miel San Ignacio Yo soy la tercera generación de una familia de apicultores Entonces, si bien exportábamos a veces Eran muy castigados los precios de los compradores De los acopiadores Entonces decidimos vender directamente nuestra miel al clínico y final Y así nació Miel San Ignacio Nuestra miel es un commodity Hay más marcas de miel Entonces es una alternativa saludable a endulzar Pero queremos darle el mayor valor agregado Como es las certificaciones que tenemos La textura especial que tiene nuestra miel Y además, como conocemos a los productores Todos nuestros frascos en la parte de arriba Tienen un código QR Que si lo escaneas te da la trazabilidad del producto Es decir, te dice de qué apiario viene Fotos de la apiario, ubicación en GPS Y las flores Justo las tres que mencioné Certificaciones La textura especial que le damos a la miel Y la trazabilidad El código QR que te da toda la info de la apiario Nosotros vendemos un commodity Intentamos separarlo lo más posible del resto Y bueno, estamos en un proceso constante De hacer productos con miel que tengan más valor agregado Yo vengo de San Sebastián del Sur Es un pueblito de 7000 personas Entonces es un gusto para mí Darle empleo a personas de mi comunidad Y pues hicimos una hermandad muy padre Porque la verdad casi no hay fuentes de empleo ahí Bueno, nos vemos como líderes del mercado No solamente en miel Sino ya impulsando nuestra marca Puralia Que además de vender miel Vende más productos orgánicos A clientes finales directamente desde los productores Mi meta más a mediano plazo ahorita Es construir una bodega Porque me hace falta infraestructura Para poder consolidar y atender los clientes que ya tengo Y bueno, a largo plazo Me encantaría poder sumar más productos a San Ignacio Y poder posicionarnos en tiendas de autostruz Solamente falla el que no lo intenta La verdad yo no conozco a nadie Que haya intentado, intentado, intentado Y por el simple hecho de aprender de sus errores Haya logrado O sea, no es fácil Pero es un camino que todos tenemos que recorrer No considero que haya ninguna clave Solamente preocupate por trabajar en ti En tu emprendimiento En aprender de tus errores En intentar cosas nuevas Aceptar el riesgo Y seguir adelante Tarde o temprano el éxito de llegar ¡Gracias! 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 Y Georgie